La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 13 de febrero, sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos están sintonizando por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos por Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.org. Oramos por los difuntos Rafael Alcibiades Arias, Lili Enríquez, Flerida López, Nancy Efigenia López, Carmen Felipe, Agustín Bello, Blas Bello, Eligio Castillo, María Consuegra, Juana Laurencio, Patricio Manzueta y Domingo de Castro. Hoy, contento una vez más y agradecido del Señor de que esté con nosotros para presidir la Eucaristía, el Padre Gregorio Berroa Bello, viene de la parroquia San Pedro Nolasco del barrio Enriquillo en Herrera. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación, también oraremos por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que bien hermanas y manos que nos hayamos encontrado para celebrar la vida aquí en torno a la mesa, tú desde tu casa o camino en tu vehículo, donde quiera que estés. Que bueno que en este día nos encontremos para celebrar. Pidamos a ese Dios bueno para que nuestras culpas y nuestros pecados por su misericordia sean perdonados. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, oremos, protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida, con tu protección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Se acomoda. Lectura del libro del Génesis. Entonces, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde está? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera, me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, maldita tú, entre todo el ganado y todas las sierras del campo, te arrastrará sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán, a la mujer le dijo, Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrá ansia de tu marido y él te dominará. Adán le dijo, Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras viva. Brotará para ti cardos y espinas. Y comerás hierba del campo. Comerás el polvo con sudor de tu frente. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste sacado. Pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer, Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túricas de piel para Adán y su mujer y lo vistió. Y al Señor Dios dijo, He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a largar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y al oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Tú, Señor, ha sido nuestro refugio de generación en generación. Tú, Señor, ha sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciera los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retoma, hijo de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciega y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra boca la ve al Señor. Nuestra mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra boca la ve al Señor. Nuestra mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desmayarse por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron a sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo, La acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición. Y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos. Y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acomoda un momentito. Bien, hermanas y hermanos. Comenzando por la primera lectura que hemos escuchado. Parece que es un acontecimiento aislado en estos días. El relato de la creación. Pero se pone de manifiesto como Dios se ha esmerado crear un espacio para nosotros los humanos. Hablar de paraíso es hablar de la comodidad más elevada que uno pueda imaginarse. Entonces, estaban en el paraíso, vino la desobediencia y ya se cortó esa estrecha relación y ese bienestar de la naturaleza para con el hombre. Se cortó la soberbia, tronchó, limitó, ensombreció, ensombreció todo el propósito de Dios para con la humanidad. Es bueno que caigamos en las cuentas también que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Él nos ha creado capaces, razonar, seres que razonan, seres que piensan, seres que deciden, seres que se proyectan. Y libres. Somos capaces de elegir nosotros, elegir bien o elegir mal. Pero Él nos ha hecho competentes, capaces. Nosotros elegimos bien o elegimos mal. Y en la medida que nosotros estrechamos nuestro vínculo con Él, también en esa misma medida nos capacitamos para elegir mejor. Mientras más cerca de Él estamos, mientras más nos sometemos a Él, más nos parecemos en las elecciones. Y entonces también mejor habremos de elegir. Lamentablemente no eligió bien a Adán ni tampoco Eva y ahí se da una cadena, una cadena de acusaciones y de condenaciones. Se vienen concatenando acusaciones, acusaciones, acusaciones y eso sigue hasta nuestro día. A la gente le gusta acusar, le gusta condenar, a muchos. Y que yo soy el que tengo la razón, yo siempre tengo la razón y siempre me justifico. Los otros son los culpables. Es un mal que nos viene desde el principio. Pero tratemos nosotros de irnos desintoxicando de esos males que ha venido arrastrando a la humanidad. Porque en Cristo Jesús, Señor, ya eso ha sido superado. Jesucristo, viendo la situación y cómo la humanidad entera estaba envuelta en el pecado, Él asumió la consecuencia para liberarnos y que a partir de... Entonces ya nosotros nos dirijamos como verdaderos hombres y mujeres, jóvenes, niños, libres, en Cristo Jesús y en la verdad que es el mismo. En el Evangelio, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que nos enseña? Tenemos al nuevo Adán, ahora compasivo, el humilde, que está con la gente, que comparte con la gente. Fíjense, que la gente está buscando, está detrás de él, está inquieta, está inquieta. Jesús, el Señor, entonces, ¿qué es lo que le está enseñando, lo está instruyendo? Ya el pecado ha roto, pero Jesús, Señor, viene como a restablecer ese vínculo de la humanidad con Dios. Para que vuelva ya esa comunicación, que fluya la comunicación entre Dios y el hombre. Ya se abre el cielo, el cielo que había sido cerrado, ahora con Jesucristo el Señor se abre. El Dios que había puesto la muralla para evitar ya esa comunicación tan fluida que había, ha retomado ahora. Y Él mismo en persona, y realmente lo prometió, Él iba a estar siempre, iba a acompañar. En persona está en la humanidad. Y es bueno que caigamos en la cuenta también, de que el Señor no es indiferente ante nuestras dolencias, ante el hambre. Personas que dicen, ¿por qué tanta miseria, personas que sufren? Jesús, el Señor, nos ayuda a caer en la cuenta de que, si hay personas que pasan hambre, si hay personas que sufren calamidades, es porque hay personas que tienen de más, y su corazón todavía no se ha sensibilizado y nos comparten. Fíjense que Jesús, ante esa situación, presenta a los discípulos lo que está aconteciendo, la situación. Y yo no quiero despedirlo porque tiene mucho tiempo ya conmigo. Y no quiero que se vayan porque se van a desmayar por el camino. Jesús no dice, bueno, vamos a hacer que caiga pan del cielo. No, no los quiero despedir así. Sí, entonces, la cuestionante para los discípulos, pero ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque todos los almacenes, los supermercados que tenemos por acá, cerca, no había supermercado en aquel tiempo, pero bueno, los colmados, las bodegas, los que hubiera, las tiendas, no tienen. Y además están lejos, están muy lejos, muy lejos. Y el Señor le pregunta, ¿cuántos tienen ustedes? Oye, ¿cuántos tienen ustedes? No es buscar lo que está por allá inaccesible, no es buscar lo que está lejos, es lo que nosotros tenemos. Y ahí, el sentido de la comunidad. ¿Cuántos tienen ustedes? Bueno, siete. Siete. Número infinito. Pleno en la Biblia. Número pleno. Pleno. O sea, hay bastante, hay suficiente. Vamos entonces, el milagro de compartir. Falta que se realice en nuestra sociedad, en nuestras familias inclusive, el milagro de compartir. Que tomemos conciencia de nuestra condición, de seres, hermanos y hermanas, fraternos y fraternas, y que hemos de convivir y de compartir con los demás también. Ser solidarios como es solidario nuestro Dios. Pues entonces, vamos. Y tráiganlo, Jesús eleva la acción de gracias. Nosotros muchas veces nos sentamos y comemos a ciegas, como los gatos, ¿no? Entonces, el Señor nos invita a elevar nuestras acciones de gracias también sobre los alimentos. Presentárselos a Dios y compartirlos. Eso aconteció. Y Jesús entonces los va dando a sus discípulos. Ahí está el pan material para que nadie pase hambre. Pero también eso trasciende y va a la Eucaristía. Jesús mismo, pan de vida que se da para el pueblo. Y la comunidad, la sociedad, en grupo de 40, en grupo de 50, pequeñas comunidades eclesiales. Tenemos que trabajar por ello también y eso va a ser para nosotros una fortaleza y un espacio de formación permanente y de crecimiento también. Dios quiere alimentarnos con su cuerpo. Dios quiere alimentarnos con el pan material y que nosotros tomemos en cuenta lo que podemos hacer para que no seamos indiferentes ante los demás, ante los que más sufren. Ahí viene el día de la amistad, el día de San Valentín, San Valentín, un santo de Dios, de la iglesia. El compartir, se abre un compartir. Que este día también que se acerca, podamos nosotros compartir en nuestra familia. Si hay apereza, que podamos animarla, que podamos nosotros quitar las dificultades y reconciliarnos. Que aprovechen la familia, los esposos, que aprovechen los hermanos, que aprovechen padres e hijos para la reconciliación. Que aprovechen los amigos para la reconciliación y el sentido común. Y compartir con los que más sufren. Dios es bueno. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y Dios le fortalezca también. Amén. Presentemos ahora con humildad al Señor nuestras necesidades. Para que el pueblo de Dios no le falten pastores que con generosidad y comprensión repartan el pan de la palabra y el cuerpo del Señor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que se compadeció de la multitud hambrienta, sacie el hambre, la desnudez y la soledad de los que son marginados de nuestra sociedad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los esposos vivan en fidelidad, se abran con responsabilidad a la vida y transmitan a sus hijos el amor recibido de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Acudimos a ti, Señor Dios, porque eres bueno. Esperamos que cumplan las necesidades que en voz alta te hemos expresado y esas que están en los corazones. Porque eres Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Se acomoda y pasamos a las ofrendas. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan. Tu cuerpo salvador, de este vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos. Y en ti creemos que vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva. Pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren conmigo, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concéenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte y con fe viva proclamamos su resurrección. Y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan en sus santas y venerables manos, dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, Dios mío, creo en ti y alabanzas a ti. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Bendito sea, Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será tramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabanzas a ti, a ti el honor y a ti la gloria, Señor Jesús. Que no solo nos das pan, sino que tú mismo te haces pan para alimentarnos, para nos trinos. Bendito sea, Señor, porque tú nos congregas desde los más confines, de los lugares más lejos de la tierra. Nos congrega en torno a tu mesa. Y allí tú vas y te haces presencia, vives real, nos alimenta. Nos congrega en torno a tu mesa, Señor Dios. Con tu palabra, con tu propio cuerpo. Bendito seas, que también derrama tu santo espíritu sobre tu iglesia, sobre los tuyos. Bendito seas, Señor, por esta oportunidad, honor y gloria a tu majedad. Santo eres, Señor. Santo eres, Jesús. Bendito y elevado seas. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia tendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente a aquellos por quienes estamos ofreciendo esta Eucaristía. Siempre es bueno que en este momentito piensen ustedes también esos seres queridos, sus parientes, sus allegados, y preséntenselos a Dios en este momento de comunión tan profunda y tan elevada con el Dios de la vida. A todos ellos, dale, Señor, el descanso eterno. Y a los que han muerto misericordia, admítelos contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, como haría la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En nuestra condición de hijos e hijas, acudamos a nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digita a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan ahora un signo de comunión fraterna. Un abrazo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quita ser pecado del mundo. Amén. 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 Del mundo De piedad De nosotros Señor Cordero de Dios Que quita ser Pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los llamados a participar Del gran banquete celestial Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme El cuerpo y sangre de Jesucristo Con tu alma para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me separe de ti Amén Aquí hay un muchacho Que solamente tiene cinco panes Y dos peces Más que eso para tanta gente Aquí hay un muchacho Que solamente tiene un corazón dispuesto a dar Más que eso para tanta gente Aquí está este corazón Que quiere serte fiel Más que eso si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuánto tengo Tómalo Mi corazón Mi corazón tomaste Mi panes bendijiste A la gente repartiste Y a todos alcanzó Mi vida está en tus manos Si quieres compartirla Como hiciste con los panes Aquel día Oh Señor Aquí está este corazón Que quiere serte fiel Más que eso Si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuánto tengo Tómalo Tómalo Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado Toma mi pasado Toma mi pasado Mi presente y mi futuro Todo cuánto tengo Tómalo Tómalo Gracias Gracias Señor Por darnos tu propia vida Gracias amado Dios Por instruirnos con tu palabra Gracias Señor Por ayudarnos a tomar conciencia De que tú estás siempre con nosotros Que eres solidario Y que nosotros podemos invitarte Haciendo el bien Gracias por ser amigo Gracias por ser compañero Gracias por ser nuestro Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Oremos Oh Dios Que has querido hacernos partícipes De un mismo pan Y de un mismo cáliz Concedernos vivir de tal modo que Unidos en Cristo Frutifiquemos con gozo Para la salvación del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Y nuestro canal de YouTube Televida.org.do También agradecer Al hermano Mariano de Castro A su esposa Rosa Linda Que nos han apoyado En la proclamación De la palabra de Dios A nuestro amigo Cristian Jiménez Que una vez más En la animación musical Y al padre Gregorio Berroa Muchas gracias padre Por estar con nosotros En esta celebración Así es que le invito A ponerse de pie Para que ahora recibamos La bendición El Señor Este con ustedes Con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Nuestro encuentro De amor y fe Ha terminado Pueden irse En la paz del Señor Demos gracias A Dios Hay un gozo grande En mi corazón Hay un gozo grande En mi corazón Porque Jesucristo Me lleno de amor Porque Jesucristo Me lleno de amor Haz que me doy mi lamento En baile Haz que me doy mi lamento Haz que me doy mi lamento Haz que me doy mi lamento En baile Haz que me doy mi lamento Haz que me doy mi lamento En baile Haz que me doy mi lamento A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.